Gracias por el apoyo, licenciada Corina. Ya le llevé la cena a mi marido. Llegó tan cansado de manejar. Tú también te ves muy cansada. Pues sí, tuve un día muy ajeteado. Hasta fui a la Secretaría de Educación para exponer el caso de Mimi. Mañana mismo una inspectora va a ir a la escuela. Yo también estuve hablando con la psicóloga del centro de recreación. Oye, pero Mimi no está loca. Ya sé que no, pero es evidente que algo le pasa. Necesito que me des permiso de llevarla con una psiquiatra infantil. La misma psicóloga me la recomendó para que estemos 100% seguras de lo que tiene. No, no sé, mamá. Es por el bien de Mimi. Mira, yo pensé que era natural que fuera inquieta, distraída, que tuviera tanta energía, porque es una criatura. Pero no está bien que no se concentre, que no aprenda, que no atienda las cosas cuando debe. Y sobre todo que sea agresiva. Está bien, mamá. Las dos vamos a llevar a mi hija con la psiquiatra. No está bien que se refiera a los alumnos con insultos, que los castigue poniéndoles orejas de burro, que los aparte fomentando la discriminación entre compañeros. Claro que está bien. Es lo que tengo que hacer para que aprendan. No, maestra, no. Y el claro ejemplo está en la reacción agresiva que tuvo la alumna Mimi. Ese no es mi problema. Mejor quejese con los padres, que así deben de estarla educando. Mire, no me parece en sus modos, ¿eh? A mí no me diga nada. Si tiene alguna queja, vaya y dígaselo a mi sindicato. ¡Yo soy la autoridad! ¡Soy inspectora de la Secretaría de Educación Pública! Pero no me puede correr ni meterse conmigo, porque mi sindicato me respalda. Así que cualquier inconformidad, vaya y dígaselo a mi líder. Mimi sufre déficit de atención. Le cuesta trabajo concentrarse. ¿Y qué podemos hacer para ayudarla? Hay que cambiar su alimentación, bajarla a los dulces y al chocolate. A los chocolates. Y con lo que le gustan a mi nieta las donas de chocolate que le compro. Y todavía le hago el chocolate para que se las coma. Hay que eliminarlos de la dieta. Que coma más verduras, menos carne. También es por recetar un medicamento. Tiene que hacer mucho ejercicio. Mimi, ¿qué deporte te gusta más? No sé ser ninguno. Es como la maestra Úrsula dice, soy el patito feo. No, Mimi, no eres el patito feo. Ni tu maestra ni tus compañeros han podido ver que realmente eres un cisne. ¿Yo? ¿Un cisne? Sí. Como todos los patos querían tratarlo también como un patito y no lograban entenderlo, es por eso que le decían que era feo. Pero lo que en realidad necesitaba era más atención, recibir un trato distinto, porque era un cisne, no un pato. Es lo que te pasa, que en realidad eres el cisne del estanque. Sí, soy un cisne. ¡Guau! Se quedan en posición, ahí me aguantan. ¿Listas? Cinco, seis, siete y ocho. Uno y dos y tres y cuatro y cinco y seis de mi pie. Ocho estiro. Dos, tres, cuatro. Tal vez no te gusten los deportes, mi niña, pero el ballet puede ser muy buen ejercicio. ¿Qué te parece? No sé, abuela. En el centro de recreación me dijeron que en esta escuela, aparte de que es muy barata, pues te dan clases muy buenas, muy bonitas. ¿Te gustó? Sí. Es una parte del lago de los cisnes. ¿De los cisnes? Así es. Es una obra que habla sobre un cisne que se transforma en princesa durante las noches. Sí, abuela, sí quiero entrar al ballet, porque yo soy un cisne y también una princesa. Sí quiero entrar al ballet. Claro que sí, mi vida. Muy bien. Sigo ahí, regreso a posición y volvemos a repetir y cinco, seis. Maestra, ya nos cansamos. No importa, Capi. ¿Quién? Tienen que terminar la plana completa. Pepe es el jardinero de la escuela. Pero si empeces mucho. Es para que todos aprendan y no se equivoquen al escribir las palabras, como le sucede a su compañerita Mimi. ¿Qué pasa, Mimi? ¡Uy, Mimi! ¿Estás tan tonta? ¡Uy, Mimi! No, mamá, no molestaron a Mimi. Obvio me doy la mano de tanto que no sé escribir la maestra. Ven, no le vas a hacer nada. Claro que no le vas a hacer nada. Ustedes, quítanse mejor. ¡Atrápenla! ¡Atrápenla, ya! ¡Atrápenla! ¡Mimi! ¡Suéltame! Estamos cansados de que seas tan tonta. ¡No le hables así! ¡Suéltame! Más de que nos desquitemos del patito feo. Me están luchando un montón. No te vas a escapar. ¡Agárrala! ¿Qué te pasa, Mimi? ¿Qué te duele? ¡Racito! ¡Racito! Gente, ya estamos en casa, Mimi. Vas a ver que aquí te vas a sentir mejor. Pero todavía me duele mi bracito, mamá. ¿Por qué te lo rompiste, hija? Pero con que descanses unos días ya no te va a doler. Y nosotras te vamos a cuidar. No vas a ir a la escuela hasta que te recuperes. Pero mi hija ya terminó en el hospital por culpa del bullying que le hace la maestra y sus compañeros. ¡No puede ser que usted quiera seguir sin hacer nada! No es que no quiera. La escuela no puede hacerse cargo. Mimi provoca. ¿Qué? Por su falta de aprendizaje. Por su rebeldía. Aventando a sus compañeros. Nosotros no podemos hacer nada. Se accidentó mi hija dentro de las instalaciones de la escuela. Pero es que usted tiene que educarla en su casa para que Mimi se porte bien, de donde quiera que esté, y no le pase ninguna desgracia. No sé qué hacer, licenciada. La directora sigue renuente a tomar cartas en el asunto. Es increíble que haya personas que no entienden que trabajar con niños implica una gran responsabilidad y que el fenómeno del bullying no puede ser tolerado. Es que no sé qué más cosas decirle para que me ayude. Vamos a demandar a la escuela. ¿No se puede? Claro. Permitiendo el acoso escolar, están violando los derechos a la dignidad, integridad y educación de un menor de edad, sin mencionar a la maestra que la está discriminando por el déficit de atención que padece. Podemos demandar a la escuela por daño moral a tu hija, porque tuvieron que haber tomado cartas en el asunto y que Mimi dejara de recibir agresiones y maltratos. Está bien, licenciada. Voy a proceder legalmente en contra de la escuela. Yo te voy a ayudar. Si no quieren atenderte, las obligaremos a que lo hagan, para que no sigan sin sanciones las conductas discriminatorias de las escuelas. Voy a demandar a la escuela por daño moral en contra de la menor Mimi Larios. Por favor, señora. No pierda su tiempo. No es ningún juego, directora. Yo soy abogada. Y vamos a exigir una sanción por la negligencia que han demostrado en el caso de violencia en contra de Mimi. Hagan lo que quieran, licenciada. La responsabilidad no es nuestra. Nosotros vamos a demostrar que sí es su responsabilidad. 5, 6, 7, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, y 6 de mi pie, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6 de mi pie, 8. Ay, maestra, pero qué feliz veo, mi nieta. Ha puesto mucho más atención en los últimos días. Es por eso que ya baila con mejor precisión. No se imagina qué ansiosa estaba por volver al ballet. Afortunadamente se alivió de su bracito y pudo regresar. Pero mírela, mírela cómo está de contenta. Ya casi no tengo que corregirle posturas, porque escucha con atención mis indicaciones. Eso significa, maestra, que mi nieta ya está aprendiendo a concentrarse, ¿verdad? Sí, claro. Ya le di su pastilla a Mimi y se quedó dormida bien rápido. Mi nieta ha mejorado mucho con el tratamiento que nos dio la psiquiatra, ¿verdad? Sí, yo la veo mucho mejor. Y la vieras en el ballet, tan concentrada, tan atenta a sus pasos. Bendita sea la Virgen de Guadalupe, que mi niña ya va muy bien. Sí. Incluso hoy que la dejé hacer la tarea, ya resolvió ella solita varios ejercicios. No todos, pero al menos hizo la mayoría. Y no se distrajo tanto, ¿eh? Yo espero que si seguimos así, mi niña logre controlar el déficit de atención que padece. Ya nada más falta esperar el fallo de la Suprema Corte a la demanda que la licenciada Corina metió en contra de la escuela. Licenciada, ¿me mandó a llamar? Sí, Elba. Te tengo noticias de la demanda que pusimos. ¿Son buenas? No. Desafortunadamente no nos recibieron el caso en la primera instancia. Sabía que no iba a proceder. No te desanimes, Elba. La justicia a veces tarda, pero hay que luchar para que llegue. Nos desestimaron. No te preocupes. Vamos a insistir solicitando un amparo. Pero de que no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir. Así que iba en serio con el asunto de la demanda. Sí, directora, porque es muy grave lo que está permitiendo que ocurra. Pues qué lástima que nada más haya perdido su tiempo. Porque ya me enteré que la Suprema Corte la despreció. Seguramente se rieron de usted, igual que hice yo cuando estaba con su abogada. Lo único que busco es la seguridad de mi hija. Y la voy a ayudar con su propósito. Bueno, como usted nos demandó, he decidido expulsar definitivamente a mí de la escuela. Ya no estés preocupada, hija. Verás como mi nieta va a estar mucho mejor sin ir a esa disqueescuela. Pues sí, es probable, mamá, pero voy a tener que buscar dónde inscribirla. Y no sé cuánto tiempo me tome, dada las circunstancias de Mimi. No quiero que vaya a perder el año. Todo va a salir bien. Ay, no, no lo sé. No nos hicieron caso con la demanda. Dejan a mi hija sin escuela. No, todo parece derrumbarse. No, nosotras no nos vamos a derrumbar. Y menos ahora que mi niña está mucho mejor. Tenemos que seguir adelante con ayuda de la Virgen de Guadalupe. Madre mía, por favor, ayúdanos a que lo logremos. Que hagamos algo lo suficientemente fuerte para que advierta a las escuelas y a las maestras. Para que entren en conciencia de que no solamente están para enseñar, sino también depositamos a nuestros hijos para que nos apoyen con su educación. Te lo pido, Morenita. Que mi hija crezca feliz, sana, tranquila. Que sea el cisne del estanque. Ya tengo el fallo de la Suprema Corte al amparo que metimos para nuestra demanda en contra de la escuela. ¿Y qué pasó? Nos volvieron a rechazar, ¿verdad? Sí. Seguro nos rechazaron otra vez. No nos tomaron en cuenta el amparo. ¿Cómo van a tomar en serio una demanda en contra del bullying si todo mundo piensa que el bullying es un juego? No, Elba. Esta vez ganamos. El tribunal te otorgó el amparo. No lo puedo creer. Así es. La Suprema Corte consideró que en efecto hay responsabilidad por parte de la institución en el caso de tu hija. Y la escuela te tiene que pagar. Personalmente quise venir a informarle el fallo del tribunal al amparo que metimos para nuestra demanda. La Suprema Corte otorgó el amparo a Elba y ordenó que la escuela pague una indemnización de medio millón de pesos. No puede ser. Claro que puede ser. Usted fue negligente al no evitar que Mimi siguiera siendo víctima de abuso escolar. Y le causó un daño moral a la menor. Esta es una escuela. Exacto, directora. Es una escuela. No solo es un negocio. Así que van a tener que indemnizar a la familia por los gastos de hospital, del tratamiento psicológico y todo lo que se haya generado por su omisión. Sigo sin entender. Más le van a entender y aprender de esta experiencia. Y de ahora en adelante contribuya a que el bullying desaparezca de las aulas de la vida de nuestros niños. En lugar de lavarse las manos. Yo solo busco la seguridad de mi hija. Nunca quise perjudicarla. Y que este fallo sirva para que otras instituciones lo piensen antes de hacerse de la vista gorda en los casos de bullying. Porque se les puede demandar. Con el fallo de la Suprema Corte de Justicia, la Secretaría de Educación Pública ha resuelto retirarle su cédula profesional para que no vuelva a ejercer ni en esta ni en ninguna otra escuela. Me voy a amparar con mi sindicato. No me asustas, señora. ¡Hágalo! ¡Apárese! Pero desde ahora me voy a encargar de que la dignidad de ningún niño se vuelva a ver afectada por personas como usted. Me siento tan satisfecha con lo que logramos y no lo hubiera conseguido sin su ayuda, licenciada. Lo hice con gusto, Elba. También estoy asegurando un mejor ambiente educativo para mis hijos con este precedente que acabamos de sentar. Aunque me sigue preocupando lo más importante. ¿Mi nieta está mejor cada día? Bueno, sí, pero no sé cómo vaya a ser el ambiente de la nueva escuela ni cómo se vaya a comportar. Ya no es la misma. Ya está atendida y ya está más concentrada. La señora Irma tiene razón y además Abel va a seguir a su lado para apoyarla. Ay, muchas gracias, Gloria, por decirme lo que pasaba con mi hija y por inscribir a Abel en la misma escuela que Mimi para que no esté sola. No agradezcas. Yo saqué a mi hijo de la disqueescuela esa también por su propia seguridad. No, Mimi, no cuentes con los dedos. Puedes obtener la respuesta únicamente pensando. Es una cabeza hueca. Pero es la única vez que te voy a escuchar hablando así de una de tus compañeras. A ti y a cualquiera. No voy a permitir que se molesten. Mimi, tú puedes resolverlo. Lo has hecho muchas veces en clases. ¿Qué pasa? Muy bien, Mimi. Lo hiciste muy bien. Pasa a tu lugar. Sí, maestra Alma. En esa escuela nos va a ir mejor. Ahora sí resolves bien los ejercicios. Pero tú viste lo que me dijo Vero en el salón. Aquí también me van a ver como el patito feo. La maestra Alma tiene razón. No tengo por qué molestarte diciéndote de cosas que además no son ciertas. Mimi no es el patito feo. No es tonta. Solo se distraía, pero ya no. Yo me equivoqué y me gustaría que fuéramos amigas. Y claro, me encantaría. Vamos a jugar. ¿Ves? Yo siempre te dije que no eras el patito feo. Gracias, Abel. Ahora yo también sé que en verdad soy el cisne del estanque. El bullying, el acoso escolar no es ningún juego. Lo tenemos que repetir hasta que nos convenzamos de que nuestros niños tienen el derecho a ser respetados, ser íntegros, a estar seguros. Y al ser un derecho, cualquiera que los agreda, moleste o discrimine, está incurriendo en un grave daño que se debe sancionar. Si las autoridades escolares no quieren hacerse responsables, también podemos recurrir a los tribunales para que demanden y exijan a las instituciones educativas que cumplan con la responsabilidad que tienen con nuestros hijos que dejamos a su cargo. Que no solo son un negocio que cobra colegiaturas, sino que también son un apoyo para que nuestros niños aprendan, jueguen y crezcan en un ambiente sano y lleno de armonía. En especial aquellos niños que muestran diferencias, pero que son igual de inocentes y que tienen el mismo derecho a no ser despreciados por creerlos un patito feo cuando son el cisne del estanque. ¡Gracias! ¡Gracias!